Tomar distancia entre nosotros hoy es un gesto de amor Tú me cuidas y te cuido yo Nos volvimos prisioneros de esta tragedia viral Sin saber cómo va a terminar La vida es frágil como una flor En medio de la tempestad Ve a tu refugio y no salgas más Por amor propio y a los demás Prohibido tomarse las manos Prohibido el beso del adiós Ser responsable con tu prójimo Para vencer esta pandemia Toma conciencia por favor Porque ya muchas vidas se llevó La vida es frágil como una flor En medio de la tempestad Ve a tu refugio y no salgas más Por amor propio y a los demás Debemos tejer la esperanza Que nos permita continuar Y ser mejores cada día más En el fragor de la batalla Unamos todo nuestro amor Hagamos de este mundo uno mejor La vida es frágil como una flor La vida es frágil como una flor Por amor propio y a los demás La vida es frágil como una flor En medio de la tempestad Ve a tu refugio y no salgas más Por amor propio y a los demás Por amor propio y a los demás